Según la uniformada Sandy Rafael, de 40 años, fue contratado como sicario para asesinar a la señora Carmen Brugal de Lister, su hijo Víctor Joel y Dulce Franco. De acuerdo con el portavoz del Comando Norte, Lorenzo Morillo, esta torre sería el escenario elegido por los presuntos asesinos. El hecho estaba planificado para acometerse en el edificio Gaudi, ubicada detrás del Instituto Cultural Domínico Americano. La policía además señaló que a Ceballos Inoa se le encontró una carta manuscrita con la planificación del hecho y este fue apresado en Villa González. Admitió el plan y dijo que el vehículo sustraído y la nota se le había entregado un tal Johnny a fin de sustraer también del apartamento la suma de 150 mil pesos, dólares y euros en efectivo sin dejar ningún rastro. El organismo informó que activa la localización de otras personas que presuntamente están envueltos en la trama. Junior Marte, Noticias S.N.